Este domingo falleció la combatiente de la lucha clandestina, Rebeca García Mes, a la edad de 82 años. Sus compañeros excombatientes realizaron su guardia de honor y sus familiares, amigos y vecinos de la calle Sexta de Sueño, donde residió hasta su partida, le dieron el último adiós a este ejemplo de mujer cubana y revolucionaria. Enviaron flores acompañadas de sus condolencias el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, y la gobernadora de la provincia de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, así como otras autoridades, quienes la distancia no les impidió tener un último detalle de compromiso y admiración. Una pérdida tan grande tanto para su familia como para la revolución cubana. Ahí estará siempre su mecedora vacía, los rincones de su casa llenos de recuerdos y el legado de una travesía de vida llena de logros y ejemplos para centenares de cubanos. Suley Du Fornú y Leticia Mock para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.